Una metáfora que a mí me gusta mucho, que se la escuché una vez a una feminista de la India, que es Amachandra Mohant, es que si imaginamos que las mujeres indígenas pobres están al fondo de un sistema de dominación, esto sería como una pirámide. Si logramos sacarlas a ellas de esa experiencia de dominación hacia arriba, sacamos a todos los que estamos entre medio, jalamos y venimos todos hacia arriba, porque ellas son las que están sufriendo todo este entrecruce de experiencias. Bueno, ella habla en general de las mujeres pobres de color en los países donde existen sistemas de dominación racializados. Porque algo que escuché mucho en algunos de los conversatorios es, ¿por qué toda la gente está hacia las mujeres indígenas? ¿O por qué hay preferencia hacia las mujeres indígenas? Yo un poco de parte del conversatorio es decir, es que los sistemas de dominación que excluyen a las mujeres pobres e indígenas, nos excluyen a nosotros en algún punto. Si logramos desarticular esta parte, salimos todas, ciertamente. Y bueno, yo creo que en ese sentido es un diálogo, una reflexión que a nivel latinoamericano, más allá de Bolivia, tiene que hacer que las gentes que participan en los movimientos indígenas entiendan que un movimiento indígena que no desestructura el sexismo y el machismo, que ha fundamentado el colonialismo, es un movimiento indígena que se está quedando corto en su agenda. Y frente a los movimientos de mujeres, que una agenda de género que solamente centra su lucha en el género y no ve la manera en que la clase y la etnicidad están contando, se está quedando corta. Yo creo que tiene que ser como un diálogo para entender la complementariedad de las luchas. Y evidentemente es algo pendiente porque en muchos contextos pasa lo que bien encontré acá en Bolivia. Y es una tensión en la que las mujeres indígenas sienten muchas veces que las mujeres feministas no están escuchándolas en su agenda y las mujeres feministas sienten que el movimiento que solo considera los derechos indígenas no está considerando las a ellas. Entonces yo creo que hay que acercarlas a entender cómo están articulados estos sistemas. Mira, yo creo que hay dos niveles. Un nivel es que yo creo que hay mujeres teóricas feministas, indígenas y algunas no feministas, pero que son teóricas, que están escribiendo desde sus propios contextos culturales sobre la necesidad de descolonizar el feminismo y de despatriarizar el movimiento indígena. Y que cuando son voces desde adentro, yo les decía eso a las compañeras ahora que yo doy el taller, que me hubiera sido interesante, por ejemplo, que ustedes pudieran invitar Emma Chirich, que es una feminista cachiquet, que tienen otro tipo de interlocución, que parten de su propia experiencia, que están hablando desde donde ellas estuvieron, como parte de un movimiento indígena al que cuestionaron desde una agenda de género. Yo creo que hay que incorporar estas voces a nuestros debates. En el caso del feminismo, yo siento que sigue habiendo mucho colonialismo. Casi ningún programa de género incorpora ninguna de estas teóricas, por lo menos en México, y aquí nadie las conocía cuando yo hablaba de ellas. Pero la otra es, con la gente de cambio, yo creo que fue muy difícil el diálogo estos dos días, sobre todo en Cochabamba, pero que es bien importante hacer estos espacios. No sé si les platicaron, pero sí hubo mucha tensión en el diálogo. Las diferencias afloraban todo el tiempo, había mucho choque. Pero yo creo que hay que pasar por esto para que se escuchen, ¿no? Que hay que creer que tal vez ustedes como PNU están cumpliendo una función en ese sentido. Lo que pasó en Cochabamba me pareció fundamental. Varias de ellas lo dijeron. Dijeron, nunca nos habíamos escuchado, yo no te conocía a ti. Había compañeras que venían de partidos que algunos tipifican como de derecha, con compañeras del MAS, con compañeras del Pachacuti, que se habían visto de lejos pero no se habían escuchado. Y yo creo que humanizar la voz del otro, o sea, no verlo solo como el enemigo político, sino conocerlo de carne y hueso, es un primer paso, ¿no? Y que en ese sentido, pues, hay que ser los muestros también, ¿no? Bueno, algo que quería comentarles es que Bolivia sí es sui generis, en el caso no es el impacto que esté teniendo realmente, pero evidentemente, como ustedes sabrán, es el único país del continente que tiene una unidad de descolonización y despatriarcalización. Yo les comentaba que desde la teoría social se habla de cómo cuando el sentido común se convierte en discurso, es decir, cuando aquello que hemos normalizado como una forma de ser, así son las mujeres, así son los hombres, así son los indígenas, se convierte en discurso y lo nombramos ya como una forma de desigualdad, es un paso fundamental en la transformación social. Y el hecho que exista ya una unidad de descolonización y despatriarcalización, más allá de lo que esté logrando hacer, quiere decir que se ha hecho reconocer a la sociedad y al Estado que los dos procesos son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa. Y yo creo que por lo pronto ya eso se debería de ver como un logro de los movimientos sociales, ¿no? Evidentemente que va a pasar a partir de esto es todo un reto que ustedes los bolivianos tienen por delante. Y yo creo que en América Latina, no puedo hablar por todos los países, pero por ejemplo los contextos que yo conozco más bien es el contexto mexicano y el guatemalteco, donde he hecho trabajo el campo. Y apenas se empieza a abordar el tema del racismo, en el caso mexicano, a partir del movimiento zapatista. Y todavía hay una negación muy fuerte a ver el racismo como un problema que requiera políticas públicas específicas. Y en el caso de las políticas de género, siguen estando pensadas desde el contexto urbano, clase media, que no considera... Por ejemplo, hay un modelo de las casas contra la violencia, las que financia el gobierno. Y este modelo es un modelo totalmente urbano, totalmente pensado, desde el contexto de las mujeres hasta clase media, en donde la cultura no pinta para nada. Y este modelo es el modelo que se utiliza a nivel nacional. Entonces yo creo que ese entrecruce que Bolivia está poniendo en la mesa es un entrecruce fundamental. Yo lo que les decía a las compañeras en el taller es que hay que aprovechar esos espacios. Si no les gusta lo que están haciendo, hay que decir, ya se creó el espacio, ¿qué queremos que se haga? ¿Cómo queremos que sean estas políticas? Que es un momento histórico que ha abierto una oportunidad y que si hay suficiente unión y presión social para que esto realmente se aplique, podríamos tener un ejemplo para todo el continente. Bueno, yo creo que ya se están haciendo esas cosas. El enlace continental de mujeres indígenas, que ya va a cumplir casi 10 años de haberse creado, pues ha estado tratando de juntar estas distintas experiencias, de discutir, hay muchas diferencias internas, por supuesto. Yo tuve el privilegio de estar como invitada en la última reunión de enlace que se hizo en México, en un pueblo náhuatl que se llama Tetela del Volcán. Y llegaron mujeres de Alaska, Inuits de Canadá, nativoamericanas de Estados Unidos, de mapuches desde la Patagonia, y una comunidad indígena chiquita como Tarata. Entonces todo el pueblo se inundó por mujeres indígenas, fue un encuentro increíble. Y ahí hablaron de qué tipo de alianzas se podían hacer, cómo se podían complementar, articulaciones, etc. Y yo creo que hay que apoyar esos espacios que están ahí. Y por ejemplo, los que estamos como ustedes en políticas públicas a nivel internacional o en la academia, yo creo que una cosa importante para abonar a estos diálogos es incorporar esas voces en nuestros trabajos, en nuestras agendas, en nuestros, por ejemplo, en andamios. ¿Por qué no hacer una entrevista a alguna de ellas? Por internet. Hacerle una entrevista, por ejemplo, hay una intelectual, Chole, en México, que se llama, Chole es un pueblo malo, ella se llama Georgina Méndez. Y Georgina tiene, está terminando su doctorado en antropología, pero aparte tiene una ONG que ha estado tratando de juntar estas dos agendas, Derechos de las Mujeres desde la Pertinencia Cultural. Pero lo que tiene específico Georgina es que ha trabajado con mujeres indígenas en Colombia, en Ecuador, en Guatemala y en México.